Con el fin de aprender a detectar y prevenir la violencia laboral de género, el Instituto Chihuahuense de la Mujer, en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, impartirán un taller de capacitación para la iniciativa privada de la localidad. Esto se realizará los días 23 y 24 de agosto, teniendo como sede el Palacio de Justicia Laboral, por medio del curso Que No Te Cueste Trabajo Ir a Tu Trabajo, capacitando con ello a empresarios y empresarias locales, para que lleven estos conocimientos y los apliquen a sus empleados. En el arranque del mismo estuvieron la directora de Lynch Mujer, Emma Saldaña, y el secretario del Trabajo, Fidel Pérez Romero, los cuales señalaron que el objetivo general es promover herramientas para la prevención de la violencia laboral contra las mujeres. Para esto se abarcarán temas sobre la perspectiva de género y derechos humanos, en lo que se habrá de hacer el análisis de las primeras conductas de discriminación y violencia hacia la mujer en los espacios laborales. Emma Saldaña sostuvo que esto va desde gritos, burlas, acoso, hasta golpes, que a veces lo pueden ver como normal, pero significa un claro agravio contra las trabajadoras, de modo que se quiere erradicar esa cultura y enseñar a promover la igualdad. De igual forma, se abordarán las circunstancias de la violencia y el acoso laboral, así como el hostijamiento sexual, que impactan no solo en mujeres que lo sufren, sino en la misma empresa, y por ello se quiere ayudar a prevenir. El taller será de 9 de la mañana a 5 de la tarde los dos días, reiterando además que habrá más información directamente al Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres, así como la Unidad de Atención a Casos de Hostigamiento Sexual y Violencia Laboral. Y sucede, les digo, sucede como algo ordinario, o sea, no es algo que estemos descubriendo el hilo negro ni nada, solamente estamos visibilizando para que estas situaciones no se den, ya hemos trabajado al interior del gobierno del estado con estos temas y ahorita estamos trabajando también con la iniciativa privada, trabajaremos también con, el instituto trabajará con maquiladoras también.